de la molestia de los automovilistas y dada la evidencia de los grandes baches en pleno centro de Cuernavaca, el Ayuntamiento Capitalino inició desde el mediodía de este jueves a tapar los hoyos que por la lluvia, así como por el paso diario de los vehículos, se han hecho en calles de toda la entidad. Piedras bañadas de chapopote son con las que personal del Ayuntamiento de Cuernavaca cubría los baches en plena avenida Morelos principalmente y que prácticamente quedaban sueltas sobre la calle originando que estas piedras saltaran hacia la banqueta con el paso de los camiones del servicio de transporte público, con el riesgo de que las mismas piedras que cubren los baches golpearan a los transeúntes que caminaban sobre las banquetas de avenida Morelos o incluso en otros de los casos que rompieran el cristal de algunos vehículos. Trabajadores del servicio de transporte público sin itinerario fijo taxis ya han manifestado su molestia porque estos baches ocasionen daños en la suspensión de las unidades o el truene de las llantas. Pues muy mal señorita, lo que pasa es que está toda la ciudad llena de baches. ¿Cómo le perjudica? Bastante, pues en la suspensión se descompone la unidad. No, pues está muy difícil, ¿no? Porque se lleva las llantas, la suspensión. ¿Sobre todo dónde es el lugar donde más hay conflicto? Ahí en Alta Vista hay muchos baches ahorita. Si el gobierno pagara todos los daños que se hacen los carros, los bachesotes caen en el mero centro de Cuernavaca. No hombre, yo creo que debería invertir el dinero en el lugar de estar pagando, tapar tantos hoyos en el mero cuadro de la ciudad. Para Noticieros, El Regional, Katy Cárdenas.